¡Eh! ¡Origo es puta! 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 ¡Origo es puta para los bancos y no para estudiar, hay plata para los bancos y no para estudiar. Educación primero, al hijo del obrero, educación después, al hijo del burgués. Amigo Mirón, unete al botón, tu hijo es estudiante y tu trabajador. En América, trabajas en unidades, en unidades, en unidades. En América, trabajas en unidades.